Hola chicas, les quiero compartir, me han preguntado dónde compro o cómo transporto mis postres. Yo compro de este tipo de material, lo compro en una página en internet y me lo traen a domicilio. Yo prefiero hacerlo por esta compañía porque yo voy a buscarlo a la calle y a las tiendas y prácticamente es el mismo precio con la diferencia de que yo tengo que ir a buscarlo a la tienda. Y en la compañía te lo traen hasta la puerta de tu casa. En este molde yo ocupo, este es de medida de 12 pulgadas. Este es de 12 pulgadas y el grande es de 16 pulgadas. Cuando yo ordeno estos tres para las gelatinas, este es de 16 pulgadas. Aprovecho a ordenar porque yo también hago pasteles, estoy empezando en esto de la repostería de pasteles. No soy profesional pero me encanta la repostería, ahí compro mis bases para mis pasteles también. Compro mis cajas, esta base es para un pastel de un cuarto o de media plancha, esta base. Y esta otra base es más grande para un pastel de tres cuartos de plancha. Entonces yo les recomiendo, esta compañía es muy buena como les digo, yo compro aquí mis, les quise mostrar ahora que me acaba de llegar mi paquetería, aquí están mis cajas. También compro bolsas para la basura porque como saben nosotros sacamos mucha basura. Aquí compro las bolsas para la basura, son bolsas grandes y la verdad que conviene más comprarlo aquí. Les quiero mostrar, estas son las cajas donde yo pongo mis pasteles redondos. Claro que se tienen que armar, ¿verdad? Y aquí tengo los cartoncitos para el pastel pequeño de 8 o de 10 pulgadas. Bien cabe en esta base, incluso lo uso para gelatinas también. Cuando no tengo mis bases de estas, ocupo cartoncitos de estos en la caja y así las entrego. Y también es rentable porque son muy económicas, estas son muy económicas. Entonces les quise hacer este video para compartirles a donde yo compro mis trays, mis cajas para entregar mis gelatinas. Espero que les guste, les voy a dejar ahí una foto de la página donde yo compro. Pueden navegar, pueden ver los precios, tal vez les convenga. A mí en lo personal me conviene. Ahí yo compro toda esta materia, incluso compro estos que son los que uso para poner debajo de mis gelatinas. Yo le pongo uno de estos para las gelatinas pequeñas de princesas y le pongo un papel aquí de papel encerado porque este se remoje, se deshace y el papel encerado no, lo mantiene. Entonces le pongo aquí uno redondo y este lo pongo así para decoración. Ok chicas, pues espero que les guste el video. Gracias por seguirme. Que tengan buen día.